Esta mañana el espectáculo mexicano amaneció con la amarga noticia del fallecimiento de la actriz argentina Christian Badt, mujer que conquistó la pantalla chica nacional durante tres décadas con grandes interpretaciones en producciones como La Patrona y Soledad. La bella actriz tenía poco más de cuatro años alejada de los foros y en todo ese tiempo nunca se dejó ver públicamente, situación que comenzó a generar rumores sobre su estado de salud hasta esta mañana. La familia azteca nos unimos en la pena que embarga a la familia Zurita Bach por la pérdida de nuestra querida Christian Bach. Descanse en paz. PIC.twitter.com barra 9 cgc1 fofap tv azteca arroba azteca march 1, 2019 de acuerdo con People en Español, la sorpresiva muerte de Christian Bach ocurrió el martes 26 de febrero a causa de un paro respiratorio, esto según la información que reveló el comunicado que otorgó su familia a los medios de comunicación. La primera actriz argentina fue buscada en diversas ocasiones por medios nacionales y latinoamericanos para entrevistarla y conocer su estado de salud, sin embargo, la respuesta siempre fue negativa por emotivos de agenda. Christian Bach dejó la actuación a mediados de 2015 por motivos personales y en tres ocasiones distintas. La actriz de 59 años fue señalada de estar en cama por diversos malestares. En febrero de 2017 para el programa Suelta la sopa a su esposo, el primer actor mexicano Humberto Zurita, negó categóricamente en distintas ocasiones que su esposa tuviera alguna enfermedad crónica o que estuviera delicada de salud, eso sí, señaló que ella tenía problemas con una vértebra. Está muy bien ella. No sé de dónde salieron esas cosas. Trae un problema con una vértebra que le está mordiendo ahí un nervio. No se quiere operar y prefiere estar en terapia viendo a ver si sale adelante. Meses después de esta entrevista, Sebastián Zurita, hijo de la primera actriz, silenció los rumores sobre la salud de su mamá al señalar que ella estaba alejada de las cámaras por una cuestión personal. Ella está bien, todo igual que siempre como se los he dicho. Sé que no la han visto mucho en las cámaras pero es más bien una cuestión personal de ella. En la última entrevista que se le realizó al también actor, señaló que la prolongada ausencia de su madre en la pantalla chica era porque quería descansar después de tantos años de dedicación. Hoy en día dice que prefiere vivir de nuestros logros y nuestros proyectos. La verdad es que muy pocas veces veo que algo le llame la atención. Ella no quiere trabajar por el momento, así que se quedó en su casita. Esta mañana diversos medios de comunicación así como referentes de la televisión mexicana lamentaron la partida de la bella Christian Bach. Con información de Telemundo, People en Español y TV Notas Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!